Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco. La pandemia continúa, seguimos buscando nuevos tratamientos, nuevas claves, nuevas vacunas, y ha surgido mucha información acerca del dióxido de cloro. Me pareció que era un buen tema para abarcar el día de hoy. Entonces, empecemos. El dióxido de cloro es una sustancia muy sonada y que se está volviendo muy famosa justamente por la pandemia. Veamos entonces cómo se da este manejo del coronavirus, es decir, si el dióxido de cloro nos ayuda y en qué circunstancias a manejar la infección por coronavirus. El dióxido de cloro es justamente esta sustancia que tenemos aquí abajo, sería una molécula de cloro con dos de oxígeno. Por supuesto, sabemos que el oxígeno tiene una gran electronegatividad, lo que lleva a que jale justamente todo lo que se encuentra y eso lleva a su vez a que el cloro vaya a jalar todos los electrones que vaya a encontrar. Como el oxígeno le está robando sus propios electrones, entonces el cloro va y se lo roba a otras sustancias. Esto nos va a explicar un poco cuáles son sus propiedades químicas y para qué es que se utiliza. Este dióxido de cloro es un gas, pero es un gas soluble en agua, es decir, cuando lo ponemos en el agua va a irse separando y va a ir, es decir, se va a separar cuando nosotros lo ponemos en el agua, el oxígeno va a quedar por un lado y el cloro va a quedar por otro lado, pero este cloro sigue teniendo esta propiedad de que le hacen falta electrones. Se transforma en algo que se llama clorito y va a tener propiedades químicas diferentes al gas original que nosotros teníamos. Básicamente el dióxido de cloro en agua va a ser un potente microvisida. Como tenemos este cloro que va robándose electrones por todos lados, va destruyendo muchas de las sustancias necesarias para que los microorganismos vivan en ese ambiente porque le está quitando esos electrones que son tan esenciales para el funcionamiento de virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera. También va a ser un potente blanqueador, justamente va a quitarle electrones también a muchos tintes o a muchas cosas que tiñen de algún color las sustancias y entonces se usa como blanqueador. De manera que las propiedades químicas de este gas van a ser, digamos, la razón por la que es un microvisida tan potente que incluso a dosis bajitas mata bacterias, virus y todo lo que encuentre, pues es justamente que es corrosivo y que es oxidante. De nuevo, oxidante definido como la capacidad de quitarle y robarle electrones a otras sustancias. El dióxido de cloro es también conocido como MMS o como CD protocol. MMS sería mineral milagroso, básicamente. Entonces, tenemos que esta es las generalidades de esta sustancia. Ahora, ¿cómo funciona? Ya lo mencionamos un poquito, pero cuando nosotros agarramos dióxido de cloro y lo ponemos en agua, es bastante estable, entonces dentro del agua va a disolverse y va a empezar a robarse electrones de todas las otras cosas que encuentre alrededor. Eso, por supuesto, lleva a que si yo tengo un microorganismo, el microorganismo, por ejemplo, de esta bacteria, tiene muchos electrones en sus proteínas, en sus lípidos, en sus carbohidratos, en todos lados. De manera que este dióxido de cloro, al robarle todos estos electrones, básicamente va a partir completamente a esa bacteria, virus o parásito. Es un microvisida muy bueno debido a que no se puede generar resistencia, a diferencia de los antibióticos que van a interferir con, por ejemplo, vías metabólicas de la bacteria y entonces las bacterias se pueden adaptar para generar resistencia. En el caso de este tipo de microvisidas, no es posible adaptarse porque químicamente estamos arrancándole electrones a este microorganismo. No hay manera de quitar ese efecto. Ahora, el gran problema es que así como le quitamos electrones a las bacterias, a los virus y los destruimos por completo, pues las células de nuestro cuerpo también tienen electrones y también son indispensables para que funcionen nuestras proteínas, nuestras grasas, nuestros carbohidratos, etcétera. De manera que el dióxido de cloro, especialmente en concentraciones elevadas, pues va a tener el mismo efecto sobre las células humanas, es decir, va a destruirlas completamente. Esto puede ser, si yo me estoy tomando el dióxido de cloro, pues entonces voy a destruir las células de mi estómago. Si algo de ese dióxido de cloro se absorbe a la sangre a través del intestino, voy a destruir las células de la sangre, que estas son especialmente vulnerables, debido a que no tienen antioxidantes como si lo tienen otras células del cuerpo y por lo tanto son mucho más susceptibles a todo este daño por oxidación justamente. De ahí puede afectar absolutamente cualquier otra parte del cuerpo en la cual esté expuesto este dióxido de cloro en esta forma reactiva, es decir, cuando se transforma en los cloritos que mencionábamos un poquito antes. Esto nos lleva a que podamos tener muchos tipos de toxicidad por tener altas concentraciones de dióxido de cloro. Cuando lo consumimos en dosis altas, es decir, más de las dosis microscópicas que se usan para limpiar el agua y para desinfectar el agua, podemos tener náuseas y vómito justamente por el daño tan intenso a la mucosa gástrica y en general tracto gastrointestinal. Podemos tener deshidratación porque empezamos a perder mucho líquido. Vamos a empezar debido a esta pérdida de líquido a tener hipovolemia, es decir, muy poquita agua en la sangre y eso por supuesto nos lleva a hipotensión. Podemos tener arritmias y toxicidad cardíaca que lleven a que el corazón falle completamente. Daño hepático agudo, justo el hígado al notar que tenemos esta sustancia tóxica en la sangre pues trata de destruirla y de limpiarla, pero eso puede llevar a que el propio hígado sufra un daño a veces irreversible. Un nivel bajo de células en la sangre y esto es lo que mencionábamos, que las células de la sangre son especialmente vulnerables a este tipo de toxinas que son oxidativas y no se pueden defender bien, por lo que mueren más rápidamente y vamos a tener también choque y muerte. Es decir, ya cuando es muy avanzado, cuando consumimos grandes cantidades de dióxido de cloro, pues por supuesto nuestro cuerpo no lo va a soportar al tener tanta sustancia oxidante en nuestra sangre y en nuestro organismo y por supuesto vamos a fallecer. Debido a este riesgo de intoxicación, para empezar, el etiquetado de todo el dióxido de cloro en el mundo, producido de manera industrial, pues va a tener estos simbolitos, el de oxidante, el de sustancia corrosiva y de hecho tiene una manita que se quema cuando le ponemos mucho dióxido de cloro, de toxicidad aguda y esto por todo lo que estábamos platicando de que genera una oxidación muy importante y por supuesto de daño ambiental, porque al ser tan reactiva esta molécula de cloro, que se convierte de nuevo en clorito, pues va a destruir básicamente cualquier sustancia viva y entonces puede dañar la tierra, a los animales, a las plantas, etcétera, etcétera. Además de todos estos mecanismos de corrosión y de oxidación, por supuesto el consumir grandes cantidades de cloro, hace que el riñón no funcione de manera adecuada, empiece a eliminar otras sustancias como el bicarbonato y entonces tengamos algo que se llama acidosis metabólica. Puede literalmente volver ácida la sangre si es que lo consumimos de nuevo en dosis altas, esto es más allá de la concentración micromolar o muy, muy pequeñita que se usa para purificar el agua y para desinfectar el agua. Incluso esa para desinfectar el agua ahorita se está evaluando, si a lo mejor no es demasiado alta y no se está generando daño, pero bueno. Entonces con todo esto, ¿para qué no sirve el dióxido de cloro? El dióxido de cloro no sirve para tratar el coronavirus, ni ninguna otra infección respiratoria, ni ninguna otra infección viral, no sirve para tratar el VIH, no sirve para tratar absolutamente ningún cáncer, ningún cáncer va a responder a que el administre el dióxido de cloro porque nuestras células se mueren mucho antes de lo que se van a empezar a morir las células de cáncer. Por supuesto, esto no sirve para el autismo, no va a funcionar para la esquizofrenia, no va a funcionar para la hepatitis o para la malaria. Para ninguna infección está demostrado que funciona el dióxido de cloro, es decir, infecciones en seres vivos. Sí sirve para destruir microorganismos en agua cuando todavía no están adentro de un ser vivo y básicamente ninguna enfermedad humana, y aquí agregaría ninguna enfermedad animal, se utiliza el dióxido de cloro para su tratamiento. De nuevo, porque es mucho más tóxico de las ventajas que podría tener el matar microorganismos, porque cuando tú consumes este dióxido de cloro, de nuevo, va a arrancarle electrones absolutamente todo lo que encuentre, genera un estado de hiperoxidación y por supuesto destruye los tejidos. Si lo consumas con antioxidantes, pues entonces ya no generas dióxido de cloro, sino que vas a generar agua por un lado, cloro por otro lado, y de nuevo ahí es como si tomaras cloro, de nuevo no funciona. De hecho, debido a este problema y debido a que algunas personas, algunas personas por desconocimiento e ignorancia, otros por querer sacarle dinero a la pandemia, entonces generar dinero de alguna manera y engañar a la gente, han dicho que el dióxido de cloro sirve para lo que se ocurra. Entonces, si yo estornudo, me dicen que el dióxido de cloro es bueno para eso, y para el coronavirus que está ahora de moda, y para el cáncer, y si noto por allá a alguien que tiene, que se está quedando pelón, pues le digo que funciona para eso. En total, han dicho que funciona para todo. De manera que las agencias de salud del mundo, todas las que han tenido un problema con que su población empiece a utilizarla, pues han emitido comunicados en los cuales hacen la revisión de la literatura, ven que el dióxido de cloro no funciona para nada y es altamente tóxico, y entonces generan una alerta. Ya hemos tenido la FDA de Estados Unidos, COFEPRIS aquí en México, Anvisa en Brasil, la EMA en Europa, el Instituto de Salud Pública de Chile, DIGEMID en Perú, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es como la OMS, pero solo para América, y muchas otras en prácticamente todos los países de América, aunque por supuesto en otros sitios del mundo pasa lo mismo, ya han sacado una advertencia para que no se consuma dióxido de cloro. Es impresionante, la pandemia de pronto nos ha cambiado y transformado mucho la vida. Nunca yo hubiera pensado que se le tenía que decir a gente que no tomaran cloro o que no tomaran sustancias corrosivas y oxidantes, pero es algo importante explicar estos conceptos justamente para que uno, no consumamos este tipo de sustancias tóxicas, y dos, si encontramos a alguien que nos está tratando de vender estas sustancias, ya saber que o es un engaño o es una persona que no conoce mucho el tema y es nuestro trabajo, informarlos y educarlos. Con esto un video cortito, básicamente aquí terminamos. Quiero agradecer muchísimo a todo el equipo que nos apoya detrás de cámaras aquí en sinapsis EMP y especialmente a los que no solo se suscribieron, sino que generan una donación mensual de uno o de dos dólares al mes, que es realmente indispensable para que continuemos trabajando y subiendo este tipo de contenido. Este video en particular se lo digo a Fabián Forero, Raúl Santiago Rodríguez, Maurín Solano, Ana Karen Tejeda, Susana Vidal, Diana Lisbeth Flores, Napoleón Solís Maldonado, María Eugenia, Sandy Oliva y por qué no otra vez Susana Vidal. Muchísimas gracias a ellos. Les dejo por supuesto algunas de los artículos y algunas de las advertencias que han salido respecto al consumo de dióxido de cloro y por supuesto las van a encontrar también en la descripción de este video por si quieren hacerle directamente clic. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Por supuesto les dejo en la descripción del video mucho del material que consulté para justamente hacer este video y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.